La idea general del proyecto es mostrar un poco la parte humana de las matemáticas. Es como empezar a disminuir esos estereotipos negativos que existen alrededor de la figura de mujeres matemáticas. Buscamos que estas mujeres protagonistas de esta exposición se conviertan en los ejemplos a seguir de muchas niñas y jóvenes en Colombia que desean estudiar matemáticas. La idea de este proyecto fue de retratar a esas mujeres con dos tipos de fotos. Focamos unas fotos de ellas en su vida cotidiana, haciendo algo que les apasiona o algún hábito que tienen. Entonces ahí empezamos con IRI a pensar en los lugares donde íbamos a tomar esas fotos para ilustrar un poquito esas pasiones y hábitos. Por la otra parte fue por las fotos laborales. Entonces ahí buscamos salones, buscamos escenas para mostrarlas ahí como dando clases o trabajando en su computador o en sus cuadernos. Hacer participado en esta experiencia la verdad fue un reconocimiento para cada una de las mujeres matemáticas en Colombia. Fui una de las seleccionadas pero para mí es un orgullo poder representar a estas mujeres que existen en cada rincón de Colombia. Así que me enorgullece demasiado a ser parte de esta exposición y de poder contarle a la comunidad que nosotras como mujeres matemáticas somos iguales a todos y que lo único que queremos es contribuir a que nuestro país sea mucho mejor y motivar a toda la sociedad a que se unan a la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Politécnico Gran Colombiano